Se llama Urgencias No me vengan con problemas De esta vida complicada Porque tengo trozos azules Con urgencia que tratar Hay un niño que me espera Esta tarde en una plaza Porque tiene un barrilete Porque tiene un barrilete Que lo quiere hacer volar Que suspendan las reuniones Que hoy no estoy Para los barcos Llamen a la financiera Que hoy no voy a concurrir Y si llama el presidente Díganle que estoy de viaje Que resuelto en esta tarde Que resuelto en esta tarde Nuevamente seré feliz Que un ataque de cordón Me dejó desnudo al viento Y detrás del barrilete Con el niño voy a ir Y al llegar el atardecer Con el niño de la mano Nos iremos junto al río Nos iremos junto al río Con la caña de breca Y a la luz de la mano Y a la luz de un farolín Si mi niño no se duerme Pulsaremos la guitarra Nos pondremos a cantar Para oír y gritar los guerrillos A la vera del camino He dejado de estar oferta Olvidado el celular Hay un niño que me espera Esta tarde en una plaza Porque tiene un barrilete Porque tiene un barrilete Que lo quiere hacer volar Que lo quiere hacer volar Que lo quiere hacer volar Gracias Muchísimas gracias Muy amables Muchas gracias